amanece lleno de neblina pues la verdad que se siente muy fresco vamos a hacer nuestra ruta no sabemos cuál camino vamos a tomar pero esperemos que sea uno bueno y pasarla bien hoy amaneció la neblina muy espesa, no se puede ver bien a donde va, hay que tener cuidado con los carros, siente un poco de frío bueno, ahorita con la pedaleada, ya se va a calentar uno y va a estar nítido el recorrido hoy ahi va el chino miren como esta eso, la neblina para acceder a nuestro camino hoy y que salga el sol rápido no, entre más alto nos vayamos, ahora nos vamos a congelar pero esta rica la mañana, loco y vamos ruso a la meseta del volcán santa maría con esta neblina que no se puede ver uno ni la misma cara vamos a ver que tal nuestra ruta de hoy este es uno de los lugares favoritos que me gusta salir a hacer bicicleta de montaña aquí es bien tranquilo lo puedes disfrutar es un bonito sendero la verdad que se lo recomiendo a las personas que hacen ciclismo de montaña es un buen lugar, lo van a disfrutar y tienen paisajes muy bonitos llegamos a la meseta del volcán santa maría hoy nos cansamos bastante estuvo un poquito duro esta vez por la altura y por el frio que cuesta respirar un poco pero llegamos hasta aquí arriba miren todo este bonito paisaje aunque esté cansado y que le duele todo el esqueleto a uno pero llegamos hasta aquí arriba volcán santa maría acabamos de bajar la vuelta a la meseta del volcán santa maría ahorita ya vamos de regreso ya que está la mañana fresca todavía no ha salido de todo el sol pero ahí vamos disfrutando las salidas de hoy aquí ya vamos llegando a trigales de nuestra vuelta a la meseta del volcán santa maría ahora que hoy se sentió un poquito difícil tal vez por el frio en la parte de los oxígenos como vamos subiendo entonces se ha hecho un poco más alto pero estuvo muy bonito la vuelta de hoy así es que disfrútenlo mira tu chico estuvo muy bonito la vuelta de hoy tranquilo pues bueno ahí nos vemos